Hay dos perros, tú hubo un huevo que tiene la puerta, abrir la puerta, tío. ¿Le has dado una a las puertas? Barcelona ya no se. No sé, tú me quieres ver o no me ha ayudado a llamarlo. Para darle la cintura a tu mano. Ya va a ser la paquera. ¿Le has dado una a las puertas? Se han dado una a la puertas.